¡Veala ahora y hoy va a entender el significado de Candy! ¡Sí, no! ¡Veala, Candy era tremenda! ¡Tremenda! Yo no lo quería decir. Siempre ella estaba detrás de Anthony. Él cantaba en el caballo, ¡Anthony! ¡Ajá, dale! ¡Igual Anthony sí! Pero había otro. Anthony era uno, pero tenía dos. Sí, había dos por uno. O sea, Candy era tremenda. Con todo Miguel, ahí está Candy. Pero había una canción de Candy también que era como más triste. ¡En mi ventana veo brillar! ¡Ay, cuando ella se ponía melancólica! ¡Muy cerca de mí! Yo lo que destaco de toda esta época de caricatura son las...